¿Dónde va a ser eso? ¿Que crees que no viene aquí? No, no, obligado que no. Que legalicen la marihuana es lo que tienen que legalizar. ¿Que crees que no viene aquí? De todo lo que yo pasé Y que si yo no me gradué Con honor al pueblo lo logré Lentamente me superé Y a la vida yo le gané Le gané Bailando bachada Porfosis Como vemos este Porfosis Tienes que meterte y cerrarlo baby No Vente 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 yo te digo No Dime que tengo que hacer Para yo tener Una noche mas contigo Para yo poder Tener Una noche mas contigo Para yo estar contigo Para yo estar contigo Vente No quiero saber de ti Tienes que hacer el cabrón Exacto Pronto 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 El artista El artista La marihuana Sander Sander De Bodigal Que me daba Y la Geray Ahora vete Ahora te lo dicen personas más caras El nuevo prohibido Ahora vete Estamos rajando la carretera Díselo Geray No hace falta amarnos Pa' acercarnos y luego besarnos Solo tenemos que imaginarnos Estar juntos no es enamorarnos Dime que tengo que hacer Para yo tener Una noche mas contigo Y llenarte de placer Pero baby No te puedes envolver Y después que te tomes No te vuelvo a ver Y ahora vete Vete No quiero saber de ti Si ya te lo metí Soy un punto y soy así Me aproveché de ti Me encanta hacerlas venir Yo te lo advertí Yo te lo advertí Lo siento Eso No tengo sentimientos Yo te lo advertí Y ya te lo advertí Se le metió No te lo advertí Lo sé Es tan importante